Alcanzaré la bella estrella No hay ropa sucia, mi día de suerte es A esas manchas de aceite molestas, adiós diré La voz en mi mente a quien pertenece me repite sin descansar Quiero esto y esto otro dame mucho más Quiero hallar la felicidad, una vida cómoda Quiero en mi mano tomar aquello que está dentro en tu pecho Vivamos muy alegres que haya calma tras la muerte Sole con un sitio en la tierra infernal donde se puede amar Te amo, humillame y todo, quítame si quieres cariño Alcanzaré la estrella, alcanzaré la estrella Alcanzaré la estrella Presiento que algo olvido Alcanzaré la bella estrella, alcanzaré la bella estrella Alcanzaré la bella estrella, alcanzaré mi sitio ideal Empiezo a abrir la gaseosa que tomaré Tanta es mi hambre que creo que en mi vida vomitaré No hay calma, no hay vida, dame la sombrilla pues la lluvia no se irá Quiero esto y quiero todo si el vacío en mi siempre sigue ahí Felicidad tan solo quiero Vivir tranquilo es mi deseo Hacer un gran desastre y luego Descansar dentro de tu pecho Y desaparecer en ti sin miedo Llenémonos de suerte Que haya calma tras la muerte Si solo hay niños buenos en el edén Yo no podré ascender Te amo humillame, quítame lo que tengo cariño Alcanzaré la estrella, alcanzaré la estrella Alcanzaré la estrella Presiento que algo olvido Feliz vivir, saludos mi vida Quisiera bueno ser, pero aburrido es Feliz vivir, saludos mi dulce vida Alcanzaré la estrella Alcanzaré la estrella Alcanzaré la estrella Esto es muy agradable Alcanzaré la bella estrella Alcanzaré la bella estrella Alcanzaré la bella estrella Alcanzaré mi sitio ideal Gracias por ver el video.